Buenos días, estamos aquí para presentar la primera gala de la Liga Andaluza Inclusiva. A mi derecha está Jessica Quintero, la delegada de Inclusión Social. Y a mi izquierda está Pedro Curtido, que es el delegado provincial de la Real Federación Andaluza de Fútbol. ¿Por qué estamos aquí? Porque hoy es un día grande. ¿Verdad, Pedro? Hoy vamos a presentar la primera gala de la Liga Andaluza Inclusiva, que se va a celebrar el miércoles 25 de octubre a las 7 de la tarde en nuestro Teatro Villamarta. Y lo digo de corazón, Jerez está de enhorabuena. Jerez está de enhorabuena. Y le agradezco enormemente a la Real Federación Andaluza de Fútbol que haya elegido esta ciudad para esta primera gala de fútbol en la Liga Andaluza Inclusiva. Fijaros, esta gala, ¿a quién está dirigida? Está dirigida a ellos, ellos que están aquí, que nos acompañan. Todos los futbolistas participantes en la Liga Andaluza Inclusiva. Así como a quién, a los clubes, a los clubes que participan, es importante. Y también a esas asociaciones, entidades, que hacen posible la integración de ellos, la integración, que es la palabra importante, la integración de ellos a través del fútbol en la provincia de Cárez. Con esta Liga Inclusiva Andaluza, la Real Federación Andaluza de Fútbol ha atendido realmente todas las peticiones que reciben continuamente. Pero peticiones de los clubes de fútbol como de las asociaciones. Asociaciones como FANDI, asociaciones como APADENI, asociaciones como FEDE y AFANAS. Entonces, esta primera gala, que se va a hacer aquí en Jerez, gracias a la Federación Andaluza, a Pedro, que ha tenido muchísimo que ver. Esta primera gala va a compaginar una entrega de premio con una serie de actuaciones, que luego ya Pedro explicará un poquito con más detalle. Y sabemos que el fútbol tiene un arraigo particular en nuestra sociedad, eso es indudable. Entonces, a nosotros nos permite generar un espacio de participación colectiva, en el que el eje principal no es la competencia, no es la competición. Y eso es lo que hay que incidir. El eje principal es la participación, la equiparación de oportunidades. Estamos brindando la posibilidad que todos y todas puedan jugar en igualdad de condiciones. Y eliminando cualquier tipo de limitación. El fútbol, deporte inclusivo. El ayuntamiento abre sus puertas, abre las manos, abre la ciudad a esta primera gala de la Liga Andaluza Inclusiva. Y, os recuerdo, esta Liga Andaluza Inclusiva es todo un ejemplo a nivel nacional. Ejemplo a nivel nacional. Y estamos muy orgullosos, desde el ayuntamiento, de poder participar en esta gala. El ayuntamiento, como no puede ser de otra manera, apuesta por el deporte inclusivo. De hecho, aprovecho que también, como soy delegado de educación, soy el delegado de educación del ayuntamiento, de hecho, se organizan pruebas escolares donde siempre contamos con la participación de estas asociaciones que trabajan con vosotros, que trabajan con personas con diversidad funcional. Hoy es muy importante que se haga visibilidad de este tipo de personas. Cada vez tenemos que trabajar todavía más. Estamos empezando, pero tenemos que hacer más visible esto, porque es un premio a ellos y, sobre todo, a sus familias. Sobre todo a sus familias. No nos podemos olvidar que detrás de una persona con diversidad funcional tenemos una familia con el cariño que le prestan y le ponen y, sobre todo, que los distintos clubes y las asociaciones hacen posible que ellos sean felices, que es lo principal en esta vida, ser felices. Así que yo, desde el ayuntamiento, les agradezco sinceramente a la Federación Andaluza, a Pedro, a Diego Castillo, a Diego Osorio, que apuesten, apuesten por este tipo de deporte, de la inclusión social y vamos a estar fenomenal el miércoles 25 de octubre, a las 7 de la tarde, en el Villamarta. Bienvenidos y enhorabuena por todo lo que hacéis todos los días. Yo saben que soy fan de vosotros. Bueno, pues estoy encantada, Pedro, muchísimas gracias. Encantada de acompañar hoy a Pedro Curtido, que es presidente de la Federación Andaluza de Fútbol de Cádiz y, bueno, que nos ha traído esta gala de fútbol inclusivo que vamos a tener el 25 de octubre en el Teatro Villamarta. A mí me emociona muchísimo porque creo que el deporte nos hace libres, ¿vale? Y si hablamos del deporte inclusivo, pues todavía nos da mayores libertades. Jerez es una ciudad diversa y Jerez es una ciudad inclusiva y este equipo de gobierno trabaja por la equidad. Por eso, nos encanta esta gala. De verdad, muchísimas gracias, porque sobre todo es del deporte que además aporta tanto bien a nuestra juventud, nos saca de tantos problemas que hay hoy en día en nuestra sociedad y además nos trata en un estado completo de igualdad. Muchísimas gracias, Pedro, por contar con Jerez para esta gala. Jerez te lo agradece. Jerez es una ciudad de personas maravillosas, grandes y no solamente de una diversidad de personas con diferentes necesidades, sino además una ciudad con una diversidad cultural maravillosa. Yo estoy enamorada de mi ciudad, Jerez. Me consta, Pedro, que eres un gran defensor de esta responsabilidad social que tiene el deporte en general y el fútbol. Sabemos que el fútbol mueve masas y esta vez va a ser en Jerez. Por eso quiero poner en valor su apuesta personal con esta Liga Andaluza Inclusiva de Fútbol que representa a Cádiz, a toda la provincia y obviamente vosotros vais a representar a Jerez. También mi agradecimiento a mis compañeros, a mi compañero José Ángel, por el trabajo y por supuesto al Villamarta por recibirnos, por recibirnos ese día de celebración. Yo quiero decirte, Pedro, que cuente siempre con el Ayuntamiento de Jerez y con este equipo de gobierno para que traigas a Jerez y para que traigas a nuestra gente, a nuestros jóvenes maravillosos, todo lo que sea bueno para ellos. Todo es bueno para Jerez. Jerez es del fútbol y el fútbol también es de Jerez. También sabemos que nos alegra mucho porque nosotros estamos trabajando desde la delegación por el Día de la Discapacidad y además este año, aparte de esta gran gala, contamos con el 20 aniversario de la OMAR, que es la Oficina de Atención a la Discapacidad en la Delegación de Inclusión Social, que desde el año 2003 presta servicios y que ahora pues con esta nueva corporación se le va a meter un chuter de energía para atender todas vuestras necesidades a pie de calle para toda nuestra gente. Por eso es que dentro de la programación del Día de la Discapacidad que tengamos esta gala, pues que me da muchísima emoción y alegría. Vamos a colaborar siempre con la Federación Andaluza y, por supuesto, no solamente este año porque cumplimos 20 años, sino en cualquier momento. Tenemos que seguir avanzando en la inclusión. Es que la palabra es muy bonita, pero tenemos que trabajarla. Tenemos que trabajarla de verdad y nosotros tenemos bien compromiso. Tenemos a la alcaldesa, que es nuestra María José García Pelayo, que lucha muchísimo por la felicidad y por la equidad de todas las personas, vengan de donde vengan, sean quienes sean, tengan las necesidades que tengan y vamos a trabajar en base a cumplir con las necesidades de cada uno de vosotros, que son por quienes nos levantamos a trabajar todos los días, todos los jerezanos y las jerezanas, y vamos a trabajar por esa inclusión y por esa diversidad tan maravillosa que tiene Jerez, que es la que nos hace grandes y nos hace únicos en el mundo, porque Jerez es única y ustedes son todos únicos. Bueno, buenos días a todos. Gracias por vuestras palabras, pero yo creo que los agradecíos. Aquí tenemos que ser nosotros. Nosotros, pues porque este proyecto, en el momento que te lo comenté José Ángel, estuvimos hablando de la gala esta, de la posibilidad de realizarla aquí. Pues en el primer momento está con los brazos abiertos, nos recibiste. Jerez nos abrió los brazos. Jerez, como bien has dicho, es una ciudad de personas excelentes, un corazón enorme en la ciudad. Y bueno, yo creo que el espacio maravilloso como es el Teatro Villamarta, creo que es un sitio genial para hacer la primera gala inclusiva de esta Liga Andaluza Inclusiva, que no nos olvidemos, es pionera en España. Nunca antes se había hecho una gala exclusivamente de diversidad funcional a nivel federativo. A mí me gustaría poner un poquito en antecedente todo este proyecto y esta Liga Andaluza Inclusiva, porque hace dos años sembramos la semillita para que personas como las que estamos viendo aquí, oleadores, buenas defensas, ¿verdad? La que mejor mete los penaltis en todas las jornadas, está aquí también, ¿eh? Todas estas personas le pudiéramos ofrecer la posibilidad de practicar su deporte favorito, ¿no? Claro, era muy complicado porque nosotros gestionamos federativamente a los clubes y ellos normalmente pertenecen a asociaciones. Tenemos personas de diferentes asociaciones, como Isa, hasta María, hasta Pedrosa también de Jerez, de Guadalcacín, que saben cómo fue el comienzo de todo. Y bueno, fue un trabajo de hormiguita, porque todos en la liga genuina esta de primera división no pueden jugar. Todos no pueden jugar en el Betis, en el Sevilla, en el Madrid, en el Cádiz, sobre todo por la diferencia geográfica, ¿no? De todas las poblaciones. Nosotros nos recorrimos población por población y vinculamos a clubes con asociaciones. Entonces, pusimos lo que nosotros gestionamos, que son los clubes, y las propias asociaciones que tienen las personas con diversidad funcional que vemos aquí. Empezamos con ocho, siete, ocho equipos. Fuimos pioneros en toda España en hacer una liga federativa hace dos años. Y bueno, teníamos unos 40, 50, 60 jugadores. Gracias a esa semillita que plantamos, hoy, dos años después, pues somos casi 23, 24 equipos aquí en la provincia, pero a nivel regional soy el responsable social corporativo de la Federación Andalucía en Andalucía y el responsable de la Comisión de Fútbol Inclusivo. Pues somos más de mil personas jugando en Andalucía a fútbol con diversidad funcional. Estamos hablando de 350, 400 personas aquí en la provincia de Cádiz. Es decir, que había un sector de la sociedad que realmente no le dábamos lo que necesitaba, y era el fútbol, ¿no? Yo, bueno, los que me conocéis sabéis que prácticamente me he dedicado toda mi vida al fútbol, desde que salí me he dedicado profesionalmente, y os puedo garantizar, como siempre digo y llevo por la bandera, que el que vive una jornada de fútbol inclusiva es la primera vez en su vida que va a vivir un fútbol tan limpio, tan inocente, y que te transmite tanta felicidad y que estas personas te dan tanta felicidad en un campo de fútbol o en una instalación deportiva. Le tenemos que dar las gracias a ellos por transmitirnos esa felicidad, por seguir practicando el fútbol domingo tras domingo. No quiero olvidarme de que nuestro presidente, Pablo Zano, manda un afectuoso saludo también, asistirá a la gala y estará aquí en Jerez, nuestro presidente de Andalucía, que también apostó desde el minuto uno por este proyecto. Y a la gala, bueno, pues se van a sumar diferentes personas importantes, tanto artistas como jugadores, que esperemos que sea una sorpresa ese día 25 en el Teatro Villamarte. Saludar a todas las personas de Jerez, invitarlos a que asistan a esta gala, y las últimas palabras quiero que sea también para ellos, porque son los verdaderos protagonistas de esta gala. Creo que se merecen esta gala, que tengan su espacio, que tengan su fotocall, que todos reciban sus premios, que se sientan importantes, porque realmente lo son para nosotros esta Federación Andaluza de Fútbol, que le estamos dando su sitio y queremos crecer de la mano con ellos. Aquí tenemos a Johnny, que prácticamente es un campeón de España, de fútbol playa, que ganamos en el campeonato de la selección andaluza y lo vemos aquí y se siente realizado igual que todas las personas que estamos aquí. Creo que se lo merecen, creo que es su momento y se lo debemos brindar como protagonista. Así que muchas gracias al Ayuntamiento de Jerez, a la ciudad, transmitírselo también a la alcaldesa, darle muchísimas gracias por acogernos con los brazos abiertos y esperemos que el 25 sea una fiesta del fútbol inclusivo y una fiesta en Jerez. ¡A la persona! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!